acá está los pollitos me puedes maquillar por favor acá tengo esto y lo estoy así para que se maquille si, acá tengo, acá lo tengo en la mano desmaquillame por fa me lavo y esta agua no sale, del labial y el tema de los ojos no sale al parecer es sombra o pintura con la cara puta no se que chucha me ha puesto mi tío lo que pasa es que mi tío es maquillador y no se que, mi mamá por qué me la ha puesto te ha puesto sombra con razón no sale es sombra, es sombra para, no es, no es tí pintura y eso es labial fuerte me lo puedes quitar por fa, si sale con eso no? si, si sale con eso, creo ok, supongamos ya, no importa a ver si, si está saliendo si sale? o sea, creo que de que es tu, vamos a hablar es de ok, ojalá no te ardas y te da un poco lejos no, no te ardas y te van a hablar Me da miedo, está difícil ¿No sale? Sí, sí va a salir Una rastadita, algo así Una lija, tráeme Una lija, ¿no? Con lija sí sale Puta madre Yo le dije a mi tía que me metió sombras Mi tía, la cagada ¿Qué metió sombra ella? Puta, está en la... ¿Por qué es tanto así? ¿No le dijiste que... ¿No le dijiste que te ponga otra tía? Pero yo le pongo a la cara Pareces tía, muchas gracias juego ¿Es así? ¿Sí? mi rojito si, definitivamente va a ser gracioso pero si va a salir pero va a estar un poquito pigmentada tu piel porque la has tenido mucho tiempo mira para arriba no puedo, no puedo no puedo mirar para arriba no, 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 no puedo es que esta bien adelante no puedo mirar para arriba a ver a ver sale o no sale la huevada si, si sale si, 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 si es Gracias. 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 O gente, mi personaje de Joker Le gustó el día de hoy O gente, o gente Me entregué el personaje Con el maquillaje, me sentí otro huevón Por mi madre Me sentí otro huevón Les juro gente Que me sentí otro huevón No me sentí que era yo Si, parte 2 Gente, por si me vas a decir churro del guasón Gente, me vas a botar Rapao Rapao Pelón, pelón Pelón, pelón, pelón Si Bueno Mira Ya no voy a poder hacer eso luego Porque vas a estar pelando Va a ser gracioso Pelón, pelón, pelón ¿Y cómo se decidiste pelando? No, no hay pelando No? Ay, iba a ser gracioso El tío mío puede volar de ti No, es que es lo mejor que te imaginé pelón Ay, va a estar quedando bien Bueno, de verdad lo rojo no va a salir Así que cállate ¿Verdad? ¿Verdad? Ajá ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? Traspate la naricita ¿Qué? A ver, intenta tú lo de lo más cerca de tus ojos porque eso es lo más ¿no? ¿lo mismo acá? ya al menos salió la mayoría sí, al menos ¿en serio? sí falta río ¿ya volviste mierda? sí, volví gente volví ahora soy yo soy el cabro no, no, no